El Mar del Plata Por ahí los más conocidos Los más célebres Como los PADDs Que tienen que ver con toda la historia de la danza en sí Y en la segunda parte Vamos a hacer una gala de valses Polkas y Can Can Que es alusivo al verano Y que tiene una cuota de humor Y una parte alegre Que generalmente la gente disfruta mucho Porque bueno Tener humor a lo largo del escenario Es bastante saludable ¿Cómo es para un bailarín como vos Que bailó en tantos países O estuvo en una compañía como en Royal Ballet Volver a la Argentina Y a Mar del Plata Y bailar para tu gente? Es, para mí es lo mismo de siempre Yo he bañado toda la vida acá Conozco, no te digo el mar platense mucho Pero sí conozco al turista Conozco lo que es esta ciudad en verano Así que lo bueno que tiene Y que nos salva de muchas cosas Es la sala de Astor Piazola Que es bien lírica Que puede ofrecerse un espectáculo de ballet Una obra de teatro Porque tiene unas dimensiones Muy Muy particulares Porque ya te digo Puede ser intimista Y a la vez Tiene grandes espacios Como para poder lucirse El público de temporada Diferente al que suele verte Sí, siempre Pero bueno, está bien La gente está descansando Está disfrutando el verano Y lo bien que hacen Como para poder seguir adelante Contanos más o menos Cómo te preparaste Antes de una función Entramos en calor Siempre hay algún repaso Alguna luz Algún movimiento Que todavía no está Del todo Perfeccionado Siempre uno está en búsqueda De algo más El gran trabajo ya está hecho Porque eso no se viene a hacer acá Eso se hace en el estudio Y en la preparación Y en la dedicación Que uno le da al espectáculo Ya después acá Es ultimar detalles Que uno cree que son dos Y después son cincuenta Pero bueno De eso se trata Siempre hay algo para arreglar Sí ¿Tenés alguna cábala Antes de bailar? No, sí Estar sano Cosa que nunca me sucede Así que en realidad No sirven mucho las cábalas Te queríamos preguntar también Si tenías Alguna obra clásica Que vos te guste más bailar Que te guste más interpretar No No, no, no Yo continuamente trato de cambiar De obra Siempre Y la gente a eso no le gusta mucho Que yo lo diga Pero es lo que siento Y es lo que hice toda la vida No tengo una obra particular Me gusta hacer lo que hago Y me gusta disfrutar lo que hago Entonces En general Estoy como En una buena sintonía Con lo que tengo que hacer Si no, no lo haría Pero no tengo algo puntual Me gusta la danza Está bien ¿Tenés pensado Practicar algún otro deporte El día que no bailes más O practicar algo Que quizás En este momento Te lo prohibís Por la disciplina De la danza Comer 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 No, me gusta el tenis Me gusta Por ahí Andar más Más tiempo libre En auto Que se yo Ir a la playa Cosas que no Tomar sol Cosas que Es imposible Con esta profesión ¿A qué edad empezaste a bailar? A los 8 ¿Y hasta qué edad promedio Se puede bailar Un bailarín? 40 45 Yo creo que Todo depende Quién lo haga Cómo lo haga Y en el estado que esté Hay gente que a los 30 Ya no sirve para nada Arriba del escenario Eso es relativo ¿Tenés algo así En particular Un paso Que a vos digas Esto es lo mío Por ejemplo El salto El giro ¿Qué es lo que a vos Siempre te fue fácil Nada ¿Siempre tuviste que trabajar? Siempre trabajé mucho A mí lo que me gusta Decir es Que el público disfrute Por ahí Las proezas más Grandes Que el artista tenga Pero sin ningún Que Que no conlleven Ningún esfuerzo Yo creo que Cuando uno lo hace Gransil Y lo hace Espontáneo Y natural Es donde la gente Piensa Bueno Bailar no es tan difícil En realidad Uno tiene que dar Esa imagen Que no es imposible Y que es Relativamente fácil Para el artista Porque justamente Lo que nadie ve Son las 8 horas Diarias de trabajo